La medicina contemporánea dice que si te enfermas necesitas una pastilla para mejorarte. Pero esto es una mentira rotunda. La mayor parte de las enfermedades actúan por medio de la inflamación. Lo que hace esta pastilla es reducir la inflamación temporalmente, en lo que el cuerpo accede a sus propias capacidades para hacerse cargo del patógeno. Nuestro cuerpo tiene tres capas de defensas. La primera capa cuenta con nuestras defensas inmediatas. Vello sobre la piel, cera en los oídos, saliva, lágrimas, moco. Todo esto ayuda a evitar que desde un principio un patógeno acceda a nuestro cuerpo. Si por ejemplo tú te cortas y una bacteria se mete en tu cuerpo, tu cuerpo recurre a su segunda capa de defensas que es el sistema inmunitario innato. Esta capa cuenta con toda una serie de células defensivas diseñadas únicamente para erradicar patógenos, así como con varias herramientas que por un lado ayudan a tu cuerpo a disminuir la velocidad con la cual el patógeno se multiplica dentro tuyo y al mismo tiempo lo va atacando para disminuir la cantidad de estas bacterias. Esta segunda capa cuenta con mecanismos como la fiebre, también la inflamación para justamente evitar que el patógeno salga de cierta área o pueda replicarse y distribuirse a lo largo del cuerpo. Y si bien esta capa de defensas es muy fuerte, al mismo tiempo es muy agresiva con nuestro propio cuerpo, ya que todas estas células militares, así como mecanismos de defensa, si bien dañan al patógeno externo, también nos hacen daño a nosotros. Finalmente tenemos la tercera capa de defensas. Estas son las defensas más especiales y poderosas que nuestro cuerpo produce. Son básicamente anticuerpos que son células genéticamente diseñadas para atacar únicamente a un patógeno determinado. Y a nuestro cuerpo le puede tomar de cuatro días a cuatro semanas el identificar al patógeno, generar anticuerpos, distribuirlos por todo el cuerpo y hacer una limpieza profunda. Si bien nos dicen que estos anticuerpos solo pueden producirse cuando nos vacunamos, estas vacunas le permiten a nuestro cuerpo conocer el patógeno y producir anticuerpos antes de ser atacados. Posteriormente al ataque, además, el cuerpo se queda con cierto material de este atacante y con la información de los anticuerpos que usó para defenderse, para que si así, posteriormente, nos volvemos a enfermar, nuestro cuerpo ya esté preparado. En un momento te voy a explicar cómo puedes, de manera fácil, práctica y gratuita, en la comodidad de tu cuarto, mantenerte todo el tiempo con estos anticuerpos a topes y reduciendo los niveles de inflamación para que no importe qué bacteria se te meta, tú puedas tener defensas naturalmente mucho más fuertes y efectivas que básicamente cualquier fármaco y vacuna que puedas ponerte. El secreto aquí es el estrés hormético. Básicamente esto es lo que es conocido como estrés positivo. Si bien el estrés es una reacción de nuestro cuerpo ante lo que parece ser percibido como una amenaza o también frente a una amenaza real, tanto interna como externa, el estrés comúnmente cuando se da en exceso nos sobreinflama, creando repercusiones negativas para nuestra salud física y mental. Por suerte se han hecho toda una serie de estudios, te voy a dejar aquí abajo los más importantes para que veas que aquí no hay nada de especulación, que nos muestran cómo el estrés hormético, que es una forma de estrés inducido, que no genera una inflamación en nuestro cuerpo ni nos hace daño, pero que sí es suficientemente fuerte y al mismo tiempo es un tipo de estrés exacto, no es cualquier estrés, es estrés específico, que sobreactiva nuestras células para fortalecer cada una de las 50 trillones células de nuestro cuerpo inmediatamente. Pero bueno, si quieres profundizar más en el estrés hormético, aquí en el canal ya hay, además de 600 videos de todos los temas que puedas imaginarte para acelerar tu evolución, hay un video específico en el que nos metemos a profundidad en el estrés hormético y te lo voy a dejar aquí. Pero bueno, haciendo un lado el comercial, recuerda suscribirte y poner tu manita arriba, y también déjame aquí en un comentario que te trajo este video para saber cómo es que la gente está llegando hasta aquí. Pero bueno, continuemos. El estrés hormético, como te comentaba, es una forma de estrés positivo, que si bien ejerce estrés sobre nuestro cuerpo, este estrés no es ni demasiado fuerte, ni es un estímulo demasiado prolongado para hacernos daño, sino que activa una respuesta regenerativa y de súper fortalecimiento en cada una de nuestras células, en nuestro cerebro, en todo nuestro cuerpo, sin que entremos en un espacio en el que es dañino para nosotros. Hay muchos tipos de estrés hormético conocidos. De hecho, uno de los experimentos más famosos irradia rayos gamma sobre un grupo de ratones. Si bien un grupo de ratones es irradiado con rayos gamma, una potencia muy alta y básicamente se mueren de cáncer, que querían irradiar ratones con rayos gamma, hay otro grupo de ratones al que también le avientan estos rayos, pero los echan al 30% de la potencia. Lo que se dan cuenta es que cuando esta radiación no es suficientemente fuerte para dañar los tejidos, pero sí para generar una forma de estrés en el cuerpo, el cuerpo en respuesta a la radiación se fortalece para aguantar eso y mucho más, haciendo que los ratones no solo no se mueran por una enfermedad antes de tiempo, sino que prolonguen bastante su vida posteriormente a esta radiación. Ahora, yo no te voy a recomendar que te expongas a ninguna clase de radiación, sino que te voy a compartir la técnica más eficiente, eficaz y efectiva que puedes hacer en casa para todos los días estimularte horméticamente. Porque por eso estoy aquí, para enseñarte cómo pilotear tu sistema nervioso, ya que no hay ninguna plataforma donde nos enseñen a usar nuestro cuerpo y acceder a las verdaderas capacidades de nuestro mente y cuerpo, para eso hice este canal. Por suerte, también creé Aideus, como todo un taller digital que te voy a dejar la liga aquí abajo, al que ya puedes acceder y en el que hay más de 10 horas de curso que están enfocados en enseñarte cómo desinstalarte todos los programas sociales y culturales obsoletos para reinstalarte un sistema operativo mental de superhumano, para enseñarte cómo usar realmente tus capacidades internas y externas para subir 10 niveles así. Y finalmente, también para aprender un poquito de ingeniería social, para que logres manifestar todo lo que está en tu mente en el mundo que te rodea y básicamente alcances tus metas. Las definas y no haya nada que pueda contenerte de llegar al siguiente nivel. Pero bueno, pasando ahora sí a la técnica maestra. Este es el método que nunca me voy a cansar de recomendar en este canal, que es el método Wim Hof. Es básicamente un método en el cual nos exponemos durante 20 minutos a dos formas de estrés hormético increíblemente estudiado y efectivo. Una es la hipoxia transitoria y la otra es la hiperventilación transitoria. Si llevas un rato en mi canal y ya has hecho esta respiración que como ya sabrás hace milagros así en 20 minutos, no es de que tienes que esperar a ver si tienes suerte y el Espíritu Santo te toca la mejilla para ver si tiene resultados. A la primera que lo haga sí o sí va a ver y los vas a empezar a sentir fuerte. Vas a ser básicamente Captain America saliendo de la cápsula y diciendo, oye, no ha pasado ni media hora y ya me convertí en un superhumano. Bueno, así se activó mi ADN. Pero bueno, básicamente lo que haces es hacer 30 respiraciones potentes, profundas y seguidas. Por boca o nariz, buscando ir un poquito más allá de donde te sientes cómodo. Posteriormente, después de la treinteava, exhalas casi por completo y aguantas la respiración reteniendo todo lo que puedas. En ese momento en el que sientes, hay un espasmo, hay una señal de mi cuerpo que me está pidiendo que respire, lo que haces es esperar 5 segunditos más e inhalar profunda y controladamente tan hondo como puedas. Retener 15 segundos y después repetir otra vez. 30 respiraciones, retener, inhalar profundo. 30 respiraciones, retener, inhalar profundo. Te dejo aquí un vídeo explicando la ciencia detrás de esta técnica y otro guiándotela para que ya puedas ponerlo en práctica. Si llegaste hasta aquí, coméntame aquí abajo qué te pareció este vídeo y de qué te gustaría que habláramos en un futuro. Pero bueno, manos a la obra, ponte a practicar, vuélvete tu mejor doctor y recuerda, nos vemos en el siguiente nivel. Jero, out.